Vocalista, primera voz, ella se llama Berenice Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta Mucha rota, mucha rota Vamos a ir con la otra chavita de aquí en el año Y ella se llama Ive, la voz sensual de mi grupo ciclón Ella se llama Arriba la brusita, arriba la brusita A ver chicos, un acuerdo para chavos Por ahí, la segunda voz y corista también También cursando su cuarto semestre Ella se llama Montserrat A ver chavos Los que oyen los chiflitos Yo quiero Cita Y si hay A ver si eso se muere Alguien no queda la vida Pero si es de vivir sin tu amor No debería para darte No debería crecer de arte 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 Y no debería crecer de arte Para todo el mundo Y no debería crecer de arte Gracias por ver el video.